Tenemos una buena noticia para los jóvenes del país. Por primera vez, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en Educación Superior Técnica, Tecnológica y Universitaria de Instituciones Públicas tendrán matrícula gratuita a partir del segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. Esta medida llegó para quedarse y seguiremos trabajando con el objetivo de lograr que sea política de Estado. El único requisito es estar matriculado en un programa de educación superior y la institución realizará todo el proceso. Esto significa una ayuda para el 97% de los estudiantes de instituciones públicas del país. Así, seguimos dando pasos para cerrar una brecha social de muchos años. Gobierno de Colombia.